Andamos bien Miren mi cabello porque lo traigo Bien Hola Hola Miren, yo no voy en vivo, ahorita les voy a decir porque hice este en vivo Ahorita les voy a decir porque lo hice Conectense para decirles Como Toma Monster, ¿verdad? Ya sé, un brazo de lanza Hola Ok Hola Hola Gracias, gracias Ok Voy a decir este en vivo súper rápido Porque me han llegado mensajes Que dicen que no me veo igual en vivo Que en mis fotos y mis videos Ojo A mi me encantan los filtros Pero El cabello, niñas Y la iluminación Tiene mucho que ver Ahorita estoy en una buena iluminación En mi casa Y traigo mi cabello de ladito Y pues obviamente perfila más mi cara Se ve mucho más linda Allá en las oficinas No hay luz No se ve iluminado el lugar Y si tenía filtro bien vivo ese día Si tenía pero no se dieron cuenta Entonces aquí estoy Para que no anden hablando Este es mi rostro Para que no anden hablando Ok Y aquí estoy Esta soy yo En vivo y a todo color Y mi cintura también, miren Esta es la cintura de la Erika En vivo y a todo color Obvio con faja Ok Entonces Tiene mucho que ver La iluminación Tiene mucho que ver Cómo te acomodas Y tiene mucho que ver Que allá Si tenía filtro Si usé filtro Le puse un filtro a la Karen Y me puse un filtro yo Aclarado Muchas gracias Muchas gracias Gracias, gracias Erika No se te hace Ah, que si no hace frío Ah, niñas Es que miren En mi casa Aguántenme tantito Aquí en mi casa Ahí tenemos esto Todo el día prendido, niñas Todo el pinche día Lo tenemos prendido Y hagan de cuenta Que pues no No hace frío aquí Nunca hace frío Estamos calientitas Yo duermo en chorcito Duermo en lucita A veces duermo Muy bien, eh Y no me da frío Pero el gas, niñas Se nos acaba ¿En cuánto nos dura? Cinco días, ¿no? En cinco días, niñas En cinco días se nos acaba el gas Porque pues Todo el día tenemos prendido Y un calentón aquí Quiero una faja tuya Dice Eva Pues ahí está Mi hermosa Manda un mensajito Esquimba y Erika Vega Para que te atiendan Y te ayuden con tu talla Ay, Argentina Saludos, Argentina La luz, mija La luz ¿Verdad que sí? Pinche luz Miren Y allá en mi oficina Pues estaba Oscuro Ahorita sí no tengo filtros Miren, es más Lo voy a poner el filtro Que tenía allá Era este Miren ¿Vieron? Miren Este filtro tenía allá Y miren Ahora lo vamos a quitar Miren Dice Erika Regálarnos un día A ver, aguanten Ah, likes No No, lo estoy haciendo Nomás para eso Niñas Para que vean Que no estoy tan culera Así en Vivo y a todo color Pero no Pues no tengo mucho Que contar Erika ¿Tienes página en Facebook? Sí, estamos como Skin by Erika Vega Company Un saludo para Florencio Gracias, Gaby A ver A ver Good morning Estas cestañas No te favorecen Dicen ¿Por qué no? Me da mucha risa Porque ustedes Son bien criticunas Son bien criticunas No se la hayan chingando Que la ropa Que el peso Miren por ejemplo Esa muchacha Que dice Estas personas Estas cestañas No te favorecen Anonymous Anonymous Pon una foto Para ver si tú Estás muy bonita De verdad Por eso no hago en views Por eso no hago en views Porque la gente Ahí está nada más chingando Y a veces están más Culeves que la chingada Pero ahí están chingando Con uno No, no me he quitado costillas Me las quiero quitar Me las quiero quitar Ya le dije a mi A mi doctor Y él no lo hace Pero dice que pues Que sí Que es sencillo El proceso Terminé una vez En Coppel de Soriana Y súper guapa Mi hermana también Le tocó ponerte Recargas en caja Y dice que ¿Para qué? Y dice que Eres muy guapa Muchas gracias Dice no les hagas caso Y no les hagas caso Y que feas las mujeres Entre sí Criticando La neta sí La neta mujeres Sí Y la verdad Las que más critican Son las que están más culeras Perdón lo que digo yo Pero eso es real Las mujeres que más critican Otras mujeres Son las más feas Las más dejadas Las que son esas señoras O mujeres que están en su casa En la sala Viendo que está haciendo Fulano y mangana Para ponerles cosas feas Es muy feo vivir así Pero pues Así es la gente Ay no Si es que chingan mucho Y la verdad Chamacas A mi no me interesa Quedar bien con nadie Es como que Pues come caca Si no te gusta Y ya Arica me encanta Ver enter like Es más seguido Ok pues muchas gracias Era todo Era todo Nada más quería mostrarles Pues yo aquí Con una buena luz Sin filtros Miren Miren Sin filtros Miren Sin filtros Ok Fea no soy Para que no anden diciendo Pero tampoco me creo bonita No digan Ay la Erika Yo sé que no soy bonita Yo soy una mujer Y cuando se arregla Se ve guapa Cuando me ven recién levantada Se van a asustar Obviamente ¿Quién ganó la rifa de la lipola? ¿Ganó Paola qué? Paola Raigosa Se dio 150 mil pesos Y sabes que hizo Fue a mi sucursal De Guadalajara Y compró un esquí Tú eres real Lena Soy tu fan Gracias Ay traigo resfriado todavía Sin maquillaje Estaría mejor Dice Ah ¿Les gusta conmigo sin maquillaje? Fíjense que a mí no Siento que me veo muy fría Me están llorando los ojos Niñas Estoy llorando porque me dijeron Que no use filtros Ponte 20 filtros Conocino Estás hermosa Dice Muchas gracias Pero ya vieron Como una buena iluminación Y un cabellito de lado Todo El buen maquillaje Ese día niñas Yo iba enferma Iba con mi pelo a la mitad La iluminación de mi oficina Nomás no Y no compro lámparas Porque realmente No las voy a usar O sea Yo no No las voy a usar ¿Qué tono de labial usas? Es de MAC Pero no me acuerdo el tono Creo que es 305 Háblanos de ti Dice No pues es que ya saben Todo de mí Niñas ¿Qué más les puedo contar? Yo igual tengo gripe ¿Verdad que sí? Yo siempre 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 Niñas Que vengo a Novales Siempre Que vengo a Novales Me enfermo Siempre Me desimpuse Del clima de aquí Amo tu cabello Dice Gracias Son extensiones Y me las puso Pepe Gutiérrez La verdad Se rifó Si le quedó bien bonito ¿Cuántas lipos llevas? Dice Llevo cuatro ya Cuatro lipos Dice Bonitas tallas más pequeñas Ya Ya mandé a ser Una talla más pequeña Se me hace algo extremo Pero Dice Jamie Giv ¿Dónde andas? Anda en su cuarto Le dije Ve cuídame A la criatura A la Bendy Porque va a estar aquí Y Dios guarde Se cruce Y me la ven ¿De dónde eres? Soy de Sonora Ok Pues ya me voy Ya Ya me vieron Ok No hay filtro Esta es mi carita Esta es mi carita Miren Ok Un besote Bye 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 Bye